La inauguración de la firma de cosmética Kiehl's en Madrid no solo fue un evento al que acudieron infinidad de caras conocidas, sino que además contó con una embajadora solidaria de excepción, Amaya Salamanca. La actriz además fue la encargada de donar 3.000 euros para la fundación Pequeño Deseo. La protagonista de Gran Hotel puede presumir de ser una de las chicas más deseadas y confiesa que la base de lucir estupenda está en una buena hidratación. Creo que lo más importante cuando termino de rodar es quitarse el maquillaje y quitarse bien la cara y luego echarse una buena hidratación. Y luego en el día a día es verdad que intento maquillarme mucho menos porque la piel sufre mucho del maquillaje diario. A esta actriz de momento no le faltan proyectos profesionales. Mi trabajo estoy muy contenta, la verdad que va todo genial. Tengo la serie Gran Hotel que está teniendo una audiencia muy buena y estamos encantados de la gran aceptación que ha tenido. Así que seguimos trabajando duro para hacer más temporada, más siguiente temporada. Así que feliz y por otro lado en diciembre, el 28, una película que es de este verano que se llama Experiencia Paranormal. De amor, Amaya prefiere no hablar pero desmiente cualquier rumor de ruptura con Rosa Urovaro. No hay novedades de nada. Yo creo que es normal que cuando no te pronuncias siempre vienen rumores de boda, de no boda, de ruptura, de no ruptura. Pero como nunca me he pronunciado, de ahí vienen los rumores. Pero prefiero quedarme al martes como siempre. Y es que a algunas las cosas les van viento en popa.